Buenas días gente, hoy nos levantamos tempranito a desayunar, mi roomie de Perú Porque ahorita a las 8 de la mañana vamos a salir para Puerto Plata Todo lo que traga, está mamado y dice que nunca nunca hace ejercicio Estamos listos para irnos a Puerto Plata y así lucen los competidores Todos en el lobby, las cosas, trajes típicos Hoy ya salimos del hotel, vengo caminando, aquí a dos cuadras que está el autobús esperándonos Y vean este bello lugar Estuvimos hospedados en la zona colonial, un poco más Si es bello este lugar Y este es el camino en el que nos vamos Vamos a subirnos Gracias ¡Gracias!